Este mensaje se titula, La unidad de un Dios en la única iglesia. Predicado el 21 de diciembre de 1958 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Jesús, por la fe descansas en el templo, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vives siempre al lado de tu sagrado, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Lávame, lávame en tu sangre, el cordero de Dios. Amén. 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 mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daría a conocer a uno, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Gracias, hermano Neville, el Señor le bendiga, hermano Neville. Yo soy como el hermano Neville, me puse, no pude esperar hasta Navidad para abrir ese regalo. Y ustedes ya saben, el hombre viejo es niño dos veces, pero pienso que el hermano Neville realmente se ve muy bien en su traje nuevo. Y recibí uno de los abrigos más lindos que he visto en mi vida, de esta iglesia aquí, y en verdad lo agradezco. Les agradezco que me hayan considerado un poco más grande de lo que realmente soy, pero creo que me conseguirán uno un poco más pequeño, mañana. Es un abrigo un poco grande para el hombre que debe cubrir. ¿Han oído en la Biblia cuando la manta era demasiado corta para el hombre, o para la cama? Pues es casi igual con esto aquí conmigo, porque el abrigo era un poco grande, pero sí que es bonito. Y espero que tengan uno allí de una talla más pequeña, que me quede muy bien. Y también me lo pondré para lucirlo como él allí. He visto momentos en que, de hecho, prediqué con el abrigo puesto. Me alegraba poder tenerlo puesto. Bueno, no he tenido un buen abrigo en toda mi vida. Esta es la primera vez que tengo un buen abrigo. Y me pregunto si esta iglesia recuerda la primera vez que salí de esta iglesia. ¿Recuerdan ustedes cómo fue esa noche, cuando fui a St. Louis, de esta iglesia, para visitar a la hija de Robert Darty? Bueno, supongo que la hermana y el hermano Spencer recuerdan. El hermano Roy Slaughter aquí, muchos de ellos que yo ni siquiera tenía un abrigo. Y la iglesia reunió once dólares para mi boleto. Y pedí prestado el abrigo de mi hermano. Y era casi dos veces demasiado grande para mí. Y yo lo había guardado porque se veía muy mal cuando yo lo usaba. Pero también me veía mal sin algo que usar. Así que yo, yo lo empaqué. Y cuando llegué allá, estuve allá un par de días. Y el Señor comenzó a moverse y sanó a la pequeña Betty. ¿Saben? La vi no hace mucho. Ahora es una joven hermosa. Ella tenía el baile de zambito. Y estaba recostada como un animal retorciéndose durante días y días. Y el mejor de los médicos la había desahuciado. Yo me quedé ese día y esa noche. El Señor mostró una visión sobre qué hacer exactamente. Y dijo, la pequeña Betty se recuperaría tan pronto como lo hicieran. Le dije al ministro y a su padre que se pusieran de pie. Le dije a la señora, usted estuvo en la ciudad el otro día comprando sartenes pequeñas. Y usted compró una que es una sartén de granito azul. Está en su alacena, en la parte inferior. Usted no la ha movido desde que la puso allí. Ella comenzó, dijo, así es. Le dije, tómela y llénela de agua y traiga una pequeña toalla blanca. Y venga, porque así dice el Señor. La pequeña Betty será sana y... Yes, go ahead. You know, when you was out there, do you remember that I called you and our girl was sick, and you called your wife, and tell her, well, at first I called you and left message, and all right, the pie box you said there, I didn't know what was meant as a story. Yes. And when you come in, you said, there's a call from Brother Solomon. You said, that's one of the best friends I've got, or something like that. And you went and prayed, and you went and called your wife, and you said, call us and tell her, the girl will be all right. And she didn't know what was sick, you see. Yes. And so, she went next day, and she was in the hospital, and the doctor came in and said, something was happening. She said, yes. And they began to kind of go over maybe what they had done. She said, no. She said, it was the prayers of Brother Banner. Yes, I remember that. Cariño, supongo que recuerdas eso, ¿verdad? Cuando estábamos en St. Louis, en la reunión, cuando la hijita del hermano, Slaughter se enfermó bastante. Estábamos en el antiguo Hotel Belcher Bath. Lo puedo recordar muy bien. Y recibimos el recado, y fuimos delante del Señor. Y él mostró la visión. Dijo, y llamé al hermano Slaughter y a ellos. Los llamé y les dije, diles, así dice el Señor. No se preocupen, ella vivirá. Y ella vivió. El Señor fue tan bueno. Han sucedido muchas cosas desde entonces. Pero él sigue siendo el mismo Señor Jesús. No es él tan maravilloso. No pienso que haya nada mejor que saber eso. Que si yo fuera a heredar cada centavo de dinero que el mundo posee, y fuera a vivir por mil años aquí en la tierra, yo preferiría saber exactamente lo que tengo ahora mismo, la vida eterna. La vida perdurable terminará después de un tiempo. La vida eterna no tiene fin, porque no tuvo principio. Así que, estamos agradecidos por eso. El hermano Neville acaba de leer algunas escrituras que le pedí leer del libro de San Juan. Y había una escritura allí, el versículo 21, a la que me gustaría que pusieran atención. Solo por un momento. Jesús en su oración pidió esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si yo lo llamara un texto, me gustaría decirlo así, la unidad de un Dios en la única iglesia. Ustedes saben, Dios ha hecho al hombre para lograr objetivos. Para eso fue hecho el hombre. Y a lo largo de la vida, Él ha tratado de lograr algo. Y sus logros, la razón por la que Él lo hace, es porque fue diseñado para hacerlo. Dios lo hizo de esa manera. Pero el problema es que, en su logro, Él intenta hacer algo dentro de sí mismo. Ahí es donde comete el error, y se mete en problemas. Pues, en el principio, en Génesis, el cual es el capítulo simiente de la Biblia, encontramos allí que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de la manera que Él sabía que Él sería. Nunca podría ser de un diseño mayor de lo que es. Cuando Él comenzó a hacer la vida, la hizo desde la más inferior, que es más o menos el ranacuajo, la rana, y siguió hasta la vida más alta, el hombre, que es a la imagen de Dios. Y luego, en esta vida, el hombre comenzó a lograr cosas, pero cuando lo hizo, comenzó a excluir a Dios del cuadro. Él comenzó a tener motivos egoístas, y cuando lo hizo, comenzó a pensar en algo para sí mismo. Y vemos que no pasó mucho tiempo, hasta que corrompió el planeta mismo sobre el que Dios lo había puesto, lo llevó a tal condición que aún su Creador se afligió en su corazón de haber hecho al hombre. Y ustedes pueden imaginarse cómo se sintió Dios cuando vio a la propia criatura que Él hizo a su imagen, y que le había dado dominio, y cómo lo había hecho para que hiciera algo para Él. Y sin embargo, Él desvió todas sus fuerzas y su poder hacia deseos y logros egoístas. Y luego vemos que no pasó mucho tiempo, después de esta gran lección que Dios le dio al hombre, durante ese tiempo, al destruir al mundo entero con agua, como nos dice la Biblia, que Él inundó a la tierra y destruyó todo, menos a un remanente que Él dejó, que fue Noé y su familia. E inmediatamente, después de salir de ese gran escarmiento, parece ser que el hombre no puede aprender, sino sólo por las malas. Vemos eso aún en nuestros hijos. Tenemos que castigarlos muchas veces severamente, para que entiendan. Simplemente parece que el hombre es, en sí mismo, un fracaso total para empezar. Cuando él perdió su relación con Dios, se convirtió en una unidad propia. Él ya no dependía de Dios. Y cuando Dios le dio una lección de lo que era tratar de hacer algo por su propia cuenta, que sus obras serían inútiles, inmediatamente los encontramos de nuevo, yendo directamente a tratar de lograr algo nuevamente. Y la Biblia dice que ellos se construyeron una torre e iban a subir a los cielos, para subir al cielo sin usar la manera que Dios había planeado para que ellos vinieran. Y los hombres pueden lograr más cuando están unidos. Pues al tomar a un hombre solo, su fuerza está limitada a un hombre. Dos hombres tienen el doble de su fuerza. Cuatro hombres lo hacen cuatro veces más fuerte. Y Dios quiere que seamos uno. Dios hizo al hombre para que fuéramos uno. Y nuestros motivos deberían ser uno. Y nuestros objetivos deberían ser uno. Y nuestros logros deberían ser uno. Es que Él fue diseñado de esa manera. Y vemos inmediatamente, después de la destrucción antediluviana, que el hombre comenzó a tratar de tomar el control de nuevo, él mismo. Y todo el tiempo, mientras suceden estas cosas, el espíritu del Dios viviente está luchando contra la carne, tratando de separar al hombre de su propio logro, tratando de separar al hombre de sus propios motivos y objetivos egoístas, al plan que Dios ha establecido. Y mientras que el hombre obre en su propio plan, él será un fracaso. Pues un hombre solo puede lograr lo correcto cuando regresa con el objetivo correcto y el motivo correcto. Es decir, de acuerdo al plan de Dios para él. Cualquier otro fundamento está sobre arena movediza. Y vemos entonces que ellos trataron de unirse y comenzaron, se hicieron una persona. Pero esta unión que lograron en ese entonces fue bajo un poder político. El hombre se hizo uno, su objetivo era uno, sus logros eran uno. Pero ese uno estaba equivocado porque estaba en contra del plan de Dios. Pero él siguió adelante. Y finalmente, cuando uno encuentra unidad entre personas de esa manera, ellos logran grandes cosas. Solo consideren ustedes el mundo de hoy. Cuando la gente se une, aún con el plan equivocado, ellos lograrán grandes cosas. Pues construyeron una torre, la que dudo que la ciencia moderna pudiera construir hoy, con toda su maquinaria y cosas. Porque estaban unidos. Tenían una mente, un alma, un propósito, un motivo, un objetivo. Era construir una torre tan alta que, si Dios alguna vez decidiera destruirlos de nuevo, ellos huirían arriba a los cielos con él. No habría manera que pudieran evitar que él lo hiciera, o que él pudiera evitar que ellos lo hicieran. Pensaban ellos. Y encontramos entonces que ellos se organizaron. Y los encontramos de nuevo completamente fuera de la voluntad de Dios. ¿Y no es ese un hermoso cuadro de este día? Cuando los hombres están queriendo unirse. Y debemos estar unidos. Pero ellos se están uniendo bajo el sistema errado. ¿Se han fijado ustedes cómo el diablo copia las cosas de Dios? ¿Han visto ustedes cómo él se apodera de las cosas que Dios ha hecho? Y lo incorrecto es muy engañoso. Ahora, una mentira, si simplemente es una mentira abiertamente, pues cualquiera puede detectarla. Pero esa mentira que tiene 99% de verdad, esa es la que engaña. ¿Se fijaron cómo el diablo engañó a Eva? Todo lo que él le dijo era exactamente la verdad, excepto una cosa. Dijo, Pero vuestros ojos se abrirán, y sabréis el bien y el mal, y lo demás. Y seréis como dioses, porque ahora no sabéis el bien del mal. Y todo eso era verdad. Pero cuando ella dijo, El Señor Dios dijo que moriríamos. Él dijo, Seguramente no moriréis. ¿Ven? Contiene tanta verdad, y luego solo un poquito de mentira. Y Jesús dijo en la tierra, Un poco de levadura leuda a toda la masa. Y tiene que estar perfectamente correcto. O no es correcto en lo absoluto. Y el plan de salvación tiene que ser exacto. Y las promesas de Dios son exactas. Y funcionan exactamente. O hay algo errado en alguna parte. Y si la iglesia del Dios viviente no está logrando lo que Dios se propuso que ellos hicieran, hay algo errado en ese sistema, en alguna parte. Tiene que ser así. Considere usted una pieza de maquinaria fina como un reloj, y deje que cada pieza de esa maquinaria trabaje en armonía, y dará la hora perfectamente. Pero cuando una pieza sale por un lado, y otra por otro, no dará la hora. No importa qué tan buenas sean las joyas. Todo tiene que estar en unidad. Y con ese propósito, Dios quiere que nosotros nos unamos y seamos uno. Pero ahí encontramos que, como el diablo copia las cosas, toda injusticia solo es justicia pervertida. Una mentira solo es la verdad torcida. Las cosas buenas que Dios hace, las erradas son cosas buenas pervertidas. Así que, eso, la injusticia es la justicia pervertida. Satanás no puede crear nada, él mismo. Él solo tiene para tomar de lo que Dios ha creado para pervertirlo. El hombre que vive con su esposa es absolutamente correcto. Pero el tomar a otra mujer, el mismo acto, es pervertido. Y es muerte. Uno trae vida, el otro trae muerte. De esa manera es, con todo, todo lo que Satanás tiene a su alcance. Solo toma lo que Dios ha hecho y le da un giro. ¿Han pensado ustedes en la religión maometana? En la tumba de Mahoma, ha habido un caballo blanco ensillado por dos mil años. Cada cuatro horas, el guardia cambia y traen a otro caballo blanco. Y lo hacen reverentemente. Y con la constante creencia de que Mahoma se levantará algún día y cabalgará por el mundo. Ellos lo creen. ¿Y han pensado ustedes por qué es un caballo blanco? ¿Sabían ustedes que la Escritura dice que Jesús vendrá montado en un caballo blanco? Y su ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Es el Señor Jesús que vendrá cabalgando en los cielos con los ejércitos detrás de Él montado en un caballo blanco. ¿Pueden ver ustedes esa religión pervertida? Le dan vuelta y lo convierten en Mahoma sobre un caballo blanco. Pero Jesús viene en los cielos y Mahoma es terrenal. Así que Satanás obra con lo terrenal mientras que Dios obra con lo celestial. ¿Han pensado ustedes en la torre de Babilonia y la han comparado con la escalera de Jacob? De cómo ellos trataban de construir escalones alrededor de la torre que alcanzara hasta el cielo. Solo tratando de pervertir la escalera de Jacob que llegaba desde los cielos a la tierra. Y los ángeles que bajaban y subían pervirtiendo eso. ¿Han pensado ustedes en la ONU ahora? Tratando de hacer de todas las naciones una gran hermandad bajo un poder unido. Unidos está bien pero está bajo la cosa incorrecta. Satanás controla a todas las naciones. La Escritura dice que Satanás es el gobernante de la tierra. Cuando él llevó a Jesús a una montaña sumamente alta y le mostró a él todos los reinos del mundo y dijo estos son míos. Jesús no dijo que no lo eran pues lo son. por eso es que tenemos guerras y matanza. Es porque estos reinos del mundo están controlados por el diablo. Mientras estén controlados por el diablo continuaremos teniendo guerras y pleitos y matándonos unos a otros. pero nosotros esperamos un reino venidero cuando Cristo venga y no haya más guerras y habrá una paz perdurable. ¿Han considerado ustedes que en esta Rusia ellos tienen un pentecostés falso? Ellos están esa es obra del diablo. Intentan forzar a todos los hombres al comunismo. donde cada hombre tiene todo en común. ¿Sabían ustedes que esa fue la condición de la iglesia bajo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Que el pueblo vendía sus posesiones y las colocaban a los pies de los discípulos y las distribuían a cada hombre según lo que necesitaban? Y ahora el diablo ha venido entrando en el mundo y ha creado un poder político para forzar al hombre a eso. Dios no obliga al hombre en nada. Uno lo hace por voluntad propia. Él puede advertirle a uno por el obstáculo en su camino, pero uno mismo camina con su propia decisión en su presencia para hacerlo a él su salvador. Pero Satanás ha pervertido los planes de Dios a su propio plan. ¿Han pensado ustedes en el catolicismo y en que la iglesia católica quiera hacer a toda persona católica? Eso no funcionará. Está bajo un programa hecho por el hombre. ¿Han pensado ustedes en la iglesia protestante bajo la federación de iglesias que está queriendo expulsar a todas estas pequeñas iglesias? y sucederá que uno no podrá ir a la iglesia a menos que pertenezca a la unión de iglesias. Entonces pequeños lugares como este ciertamente sufrirán por eso. Pero tenemos una escritura que dice no temáis manada pequeña a vuestro padre le ha placido daros el reino que es lo que nosotros esperamos. Entonces ¿ven ustedes? Todo es el intento del enemigo que quiere lograr pero bajo el plan equivocado es bajo su propio plan pero él no tiene nada original él tiene que tomar algo que Dios haya hecho y luego pervertirlo en injusticia para lograrlo. Hoy ellos quieren pervertir al mundo o convertirlo en una gran unión de naciones una hermandad y si fuere bajo un disfraz hecho por el hombre tendría un líder y sería el diablo porque él es el líder de todos ellos. El reino de Dios no es de esta tierra. El reino de Dios está en nuestro corazón. Es el reino espiritual en el cual nacemos. Jesús dijo el reino de Dios viene pero no sin violencia y el reino de Dios está dentro de vosotros. El Espíritu Santo el reino de Dios entrando en el hombre y gobernando y controlándolo ese es el reino y vemos que estas naciones van por ahí engañándose unas a otras hablando de paz con un cuchillo a espaldas listas para destruírsela una a la otra. Hace unos días tuve el privilegio de hablar con un capellán que es un gran hombre y en California reunieron a los científicos algunos de los mejores que tenemos en las naciones se habían reunido allí en una reunión y para tener una reunión secreta y cerrada y siendo que era tan terrible llamaron a un capellán con ellos y este capellán amigo mío dijo hermano Brannan antes de que yo pudiera entrar ellos revisaron mis antecedentes hasta mi bisabuela antes de que yo pudiera asistir a esta reunión y él dijo quisiera no haber estado allí dijo cuando esos científicos se pusieron de pie y comenzaron a hablar dijo parecía que una angustia bajó sobre la sala que lo hizo a uno sentir como si estuvieran en una casa de hielo escalofríos como el haría la sangre de un hombre dijo ellos no nos permiten hablar de estas cosas estamos bajo juramento pero dijo lo que si puedo decirles esto dijo se están preparando para acabar con el ejército y con la aviación el cuerpo de aviación y lo demás dijo ya no los necesitan más él dijo tienen armas tan mortíferas que podrían destruir toda la tierra en un segundo y dijo si eso saliera a la luz pública la gente sería presa del pánico y saldría a las calles gritando a todo pulmón dijo tienen una bomba que al caer sobre la tierra solo una bomba destruiría 282 kilómetros a la redonda y más de 30 metros de profundidad a dónde podría ir uno para esconderse qué pasa si uno cavara mil pies uno no podría se llegaría a la erupción volcánica de la tierra pero si uno pudiera cavar a mil pies debajo de la tierra una conmoción como esa golpeando allí encima los convertiría en polvo dijo un gran científico se puso de pie y él era el científico principal del ejército dijo caballeros me gustaría poder tomar una simple vaca y una carreta irme a vivir detrás de las montañas y olvidarme de todo pasar el poco tiempo que me queda en la tierra y partir dijo pero tenemos que enfrentarlo ir detrás de la montaña de nada servirá dijo esas montañas no serían más que polvo o cenizas volcánicas no hermano conviene saber dónde uno tiene un escape en esos momentos nosotros tenemos un escape tenemos un refugio ese refugio está bajo las alas de la protección eterna del señor sabiendo esto que uno tiene un alma inmortal que no puede morir que no está hecha de átomos ni de hidrógeno ni de oxígeno ni de nada que haya en esta tierra está hecha por el espíritu que dios todopoderoso mismo creó y se la dio a uno que día en que estamos viviendo que tiempo donde el hombre ha logrado y logrado hasta que él por su cuenta ha logrado estas cosas ahora que hará él con ellas ven ustedes satanás usa la cabeza del hombre fue lo que él escogió en el huerto del edén tomar la cabeza del hombre su pensamiento y él ha traído eso aún hasta la iglesia ven y el diablo toma la cabeza del hombre para poder usar su ojo y si ustedes se fijan si el hombre no ha nacido de nuevo genuinamente en lo espiritual tomará lo que él puede ver con sus ojos la vanidad de la vida e irá a muchos hombres a decir que él va a lograr algo quiere unirse a la iglesia quiere ser religioso y buscar alrededor hasta encontrar la iglesia más grande que pueda encontrar porque el hombre quiere hacer algo grande él quiere hacerse a un gran nombre eso es lo que piensa un hombre de pensamiento carnal e insensato o si yo pudiera tener mi organización si yo solo pudiera agregar tantos miles a mi denominación entonces sería la más grande en la tierra de su clase de que sirve eso pero él piensa que está logrando algo porque está agregando más creo que fue hace años en 1944 cuando los bautistas tuvieron un eslogan un millón más en el 44 y que tenían cuando ganaron un millón más solo fue como unirse a una logia si es que no fueron verdaderos discípulos de Cristo nacidos de nuevo solo fueron bautistas de nombre miren ustedes las otras denominaciones la luterana la presbiteriana las pentecostales todas las otras denominaciones son lo mismo quieren lograr algo ellos quieren hacer algo grandioso ven porque está mirando con el ojo él piensa con el ojo y muchas veces no entiende que ese es el asunto que él no debía hacer pero el diablo toma el ojo del hombre le muestra algo bonito y abre los ojos para que lo vea y ha llevado eso a la iglesia en el pensamiento intelectual del hombre hace algún tiempo este gran evangelista Billy Graham estuvo aquí en Louisville y levantó su biblia él dijo este es el estándar de Dios y él tiene la razón él tiene toda la razón Mardoqueo Ham el evangelista a mi antiguo hogar en Kentucky y yo estábamos sentados en la misma mesa siendo que Billy se convirtió bajo Mardoqueo Ham y estábamos sentados allí y él dijo ¿qué sucede? él dijo Pablo entraba a una ciudad y tenía un convertido regresaba un año después y tenía 30 de ese dijo yo entro en una ciudad y tengo 20 mil convertidos regreso en un año y no puedo encontrar a 20 algo está mal y él dijo ¿saben ustedes qué es? son ustedes predicadores perezosos que se sientan en los edificios en sus oficinas con los pies sobre el escritorio y no van a visitar a la gente pensé Billy eso fue algo intelectual muy bueno por favor no me citen ustedes pero eso no es el asunto ¿quiénes fueron los pastores que fueron a ver aquel que Pablo convirtió? no fue eso es aquí esas así llamadas reuniones de hoy y sí son grandes reuniones pero eso solo funciona en la parte intelectual del hombre un hombre cae bajo el encanto de un avivamiento y dice sí acepto a Cristo y lo hace intelectualmente porque está en una gran multitud lo hace porque hay grandes ministros delante de él pero solo es una concepción intelectual ese hombre nunca podrá avanzar tiene que pasar de su mente a su corazón y nacer de nuevo o nunca podrá resistir la prueba la concepción intelectual está bien pero cuando recuerden ustedes cuando el ojo lo mira el diablo usa el ojo suyo en el huerto del Edén se demostró que el diablo escogió la cabeza del hombre para orar pero Dios escoge su corazón el diablo le muestra con sus ojos algo que él puede ver y dice ver es creer pero cuando Dios viene a un hombre él viene a su corazón y él le permite creer cosas con el corazón mediante la fe que sus ojos no ven porque la escritura dice que la fe es la sustancia de lo que se espera la certeza de lo que no se ve Dios obrando aquí Satanás obrando aquí entonces en toda forma de que aprovechan estas grandes escuelas y seminarios a veces no siempre pero demasiadas veces se toman de aquí hasta aquí arriba cuando debería tomarse de aquí hasta bajando aquí en el corazón del hombre ustedes saben la escritura dice porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón tal es él el vil incrédulo y crítico solía decir cuán insensato era Dios decir que había facultades mentales en el corazón del hombre porque no hay nada allí con que pensar pero hace unos cuatro años la ciencia descubrió que en el corazón humano si hay una facultad de pensamiento hay un cuartito un lugarcito donde ni siquiera hay una célula un pequeño compartimiento en el corazón humano eso no está en los animales ni en ninguna otra vida pero en el corazón humano hay un pequeño lugar y nunca pudieron llegar a la conclusión de que era pero finalmente dijeron esto es el lugar donde mora el alma así que Dios si habla sus palabras correctamente porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón tal es él no en su cabeza si Dios hubiera querido decir cabeza hubiera dicho cabeza él dijo su corazón que tal si Moisés cuando se acercó y Moisés Dios le dijo quítate los zapatos Moisés estás en tierra santa que tal si Moisés hubiera dicho pues espero minutos señor sé que quisiste decir mi sombrero y sólo me quitaré el sombrero eso es más reverente él no dijo sombrero dijo zapatos a eso se refería él él no quiso decir dar la mano y unirse a la iglesia él dijo debes nacer de nuevo de arriba no poner su nombre en un libro sino ser regenerado y su alma cambiada todo su ser renovado otra vez ahora aún cuando el hombre no ha no ha tenido esa experiencia él aún es un hijo de Dios en la creación un hijo caído de Dios por eso es que él puede tomar madera y construir edificios puede tomar hierro y fabricar maquinaria puede tomar joyas y hacer relojes ¿qué puede hacer él? puede tomar algo que es de la creación original y pervertirlo de su condición original para hacer algo grande pero él no puede crear sólo Dios puede crear sólo él y vemos en esto por tanto que Satanás al escoger la cabeza del hombre escogió su parte intelectual y ahora la iglesia ha comenzado a moverse en la parte intelectual del hombre oh es una gran iglesia tenemos una gran denominación somos la más antigua en el país pero hermano hasta que ese hombre o mujer o niño o niña sean completamente convertidos tomará esas concepciones intelectuales y dirá la Biblia no significa esto y no significa eso los días de los milagros han pasado y estas otras tales cosas no existen allí aquello eso no está bien dice usted y esos días han pasado porque él lo está mirando intelectualmente pero que ese mismo hombre tome lo poco de conocimiento que tenga en la cabeza y se lo entregue a Dios y que el espíritu del Dios viviente baje a ese corazón suyo él llamará toda palabra de Dios la verdad y cada promesa divina entonces él obtendrá logros para Dios ven ustedes esa partecita el compartimiento en el corazón del hombre Dios lo hizo allí para él mismo es su sala de control él se sienta allí para controlarlo a usted es el lugar de él es de donde él envía sus mensajes la sala de control como puede él obrar con usted cuando la naturaleza del espíritu del diablo está allí todo hombre nacido en la tierra nace en pecado es formado en iniquidad viene al mundo hablando mentiras así es entonces en esa naturaleza carnal adámica como pudiera un hombre lograr algo solo a través de su intelecto pero cuando él llega a ser una nueva criatura y el viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre Cristo toma su trono en el corazón humano entonces la vida se ve diferente luego él comienza un nuevo camino de sus propios motivos egoístas hasta las grandes ideas de hacerse algo grande él comienza a ir directamente hacia el calvario para reconocer a Dios entonces su todo su objetivo su motivo sus logros y todo lo que él es está depositado en la gloria de la cruz donde Cristo pagó el precio por la vida humana Cristo es nuestra vida por eso es que Jesús dijo a menos que el hombre nazca de nuevo ni siquiera puede entender el reino de Dios uno no puede hacerlo no está en uno poder hacerlo entonces ¿por qué hizo Dios ese lugarcito? lo hizo para que usted pudiera estar lleno allí usted tiene que estar lleno de algo usted no puede ser un humano sin estar lleno ha llegado el momento en que usted es obligado a tomar una decisión y es ahora porque eso es forzado en toda la tierra he oído a ministros pararse con gráficos y querer explicar cuál era la marca de la bestia pero el gráfico que sea no se necesita un gráfico la escritura dice todos los que no recibieron el sello de Dios tenían la marca de la bestia solo hay dos clases en la tierra una tiene la marca de Dios la otra tiene la marca del diablo y todos los que no recibieron la marca de Dios tenían la marca del diablo así dice la escritura así que uno está obligado a tomar una decisión y permítame machacárselos no para ser rudo ni malo sino para decirles la verdad y advertirles el hombre tiene que hacer algo al respecto eso le obligan a eso usted tiene que tomar una decisión entonces si puedo mostrarles a ustedes por la palabra de Dios lo que es el sello del Dios viviente entonces ustedes sabrán la Biblia dice una vez en Efesios 4 30 y en muchos lugares de la escritura que el Espíritu Santo es el sello de Dios entonces sin el Espíritu Santo usted queda tachado del otro lado no importa cuan intelectual a cuantas grandes denominaciones usted pertenezca cuan piadoso y religioso sea así mismo fue Satanás Satanás no es una gran bestia con una cola en punta y pezuñas bifurcadas él es un Espíritu y la Biblia dice tan astuto que engañaría a los mismos elegidos si fuere posible él es religioso acaso no fue Caín tan religioso como Abel que no ofreció Caín una ofrenda como Abel no construyó Caín una iglesia para el Señor tal como Abel acaso Caín no se inclinó y adoró de la misma manera que lo hizo Abel no sacrificó Caín exactamente como Abel pero uno vino conforme una concepción intelectual trajo las flores y el fruto del campo e hizo su altar hermoso intelectual pero Abel por fe escogió un cordero porque fue sangre y vida lo que había quitado y él lo arrastró hasta una roca y le golpeó su pequeña garganta hasta que murió desangrado Dios dijo ese es el justo Abel así es como le vino a él por revelación no por el intelecto en su corazón él lo sabía Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la revelación espiritual la concepción espiritual el hombre ve lo de afuera dice la escritura Dios mira al corazón usted se llena de algo tal vez esté lleno de dudas sus pobres corazones tal vez estén rebosando de duda espero que no sus corazones tal vez estén llenos de inquietud y preocupación puede ser que sus corazones estén llenos de angustia y pudiera ser que usted esté lleno de religión de una gran teología intelectual perfumada perteneciendo a las grandes iglesias en existencia por años relajado y tan confiado a más no poder hermano déjeme decirle usted podrá traer miembros a esa iglesia hasta que sea anciano y muera y usted no hará nada más que construir otra torre a Babel seguro usted podrá estar lleno de tonterías podrá estar lleno de disparates podrá estar lleno de lo que sea pero usted no puede permanecer vacío la Biblia dice que no puede la Biblia dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y luego regresa con otros siete demonios peores que él y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ocho veces peor de lo que era al principio eso es lo que pasa con estas reuniones cuando la gente va a avivamientos y las personas solo son guiadas a una concepción intelectual el va y se une a alguna iglesia y se queda así satisfecho eso está bien estas otras tonterías no tienen fundamento no debemos tenerlas el pastor dice no hay más eso fue por allá atrás en otra edad y cuando menos piensan ese diablo regresa con otros siete demonios y él se convierte en un demonio religioso entonces él realmente está lleno entonces él tiene orgullo y celo y él 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 aún está enojado con el mismísimo dios que escribió la biblia él mira allí y dice estas cosas que yo hago vosotros también haréis eso fue para el discípulo ir por todo el mundo y predicar el evangelio dijo jesús su última comisión a la iglesia estas señales seguirán a los que creyeran hasta dónde a todo el mundo a quienes a toda criatura estas señales seguirán a algunos de ellos la escritura dice los seguirán a ellos a todos ellos los que creyeran en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomaren serpientes o bebieran cosas mortíferas no les dañará si pusieran las manos sobre los enfermos ellos sanarán fue lo que dijo jesús estas señales seguirán a los creyentes no a los que piensan negativamente no a los miembros intelectuales de la iglesia sino a creyentes nacidos de nuevo que hayan pasado del intelecto al corazón donde dios se sienta en el trono de su sala de control para controlar sus emociones para controlar su fe para controlar su carácter dios quiere llenarlo a usted porque quiere llenarlo con qué quiere llenarlo él quiere llenarlos de sí mismo el espíritu santo llenarlos del espíritu santo jesús dijo en lucas 24 49 que recibiréis poder después de esto cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo entonces me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra cuando cuando hayan recibido su doctorado cuando hayan recibido su licenciatura en arte no sino cuando hayan recibido el espíritu santo luego me seréis testigos en esta generación y en las generaciones futuras hasta lo último de la tierra y en el día de pentecostés cuando el espíritu santo vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados se llevaron a cabo señales y prodigios entre ellos y los intelectuales dijeron varones hermanos que podemos hacer para ser salvos pedro dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro dios ya amare de eso es que dios quiere que ustedes estén llenos el quiere que ustedes estén llenos del espíritu santo y luego ustedes estarán unidos a que a una iglesia no señor ustedes estarán unidos a que a un credo no señor ustedes estarán unidos a dios y usted y el serán uno así como él y el padre son uno y el espíritu santo de dios morará en usted y las mismas obras que el espíritu santo realizó cuando él estuvo aquí en cristo jesús se llevarán a cabo en usted porque él dijo que él lo haría entonces somos uno jesús oró pidiendo eso en la oración de esta noche nuestro maestro celestial lloró al padre que nosotros fuésemos uno así como él y dios son uno y qué tan cerca estaban ellos dios será la vida y el espíritu en él y si nosotros somos uno con él lo seremos la vida y el espíritu de él estarán en nosotros entonces la concepción intelectual terrenal y carnal y los credos y dogmas desvanecerán una nueva experiencia virgen generada nacida de nuevo del bautismo del espíritu santo acontecerá en el corazón humano entonces ustedes serán uno entonces el hermano realmente será un hermano la hermana será una hermana sus objetivos y motivos y todo lo que usted es y todo lo que usted siempre quiso ser o intenta ser será para el reino de dios no importa la iglesia que usted represente a donde sea que usted asista o lo que usted haga hay mucha gente hoy que dice el espíritu santo no es real hoy mientras que decenas de miles y millones dicen que no es así hay igual cantidad de ellos disfrutando de las bendiciones de ello en su mayoría son personas pobres personas que han sido despreciadas y rechazadas por el mundo personas que han sido expulsadas de las iglesias porque han creído que dios es dios pero ellos fueron llenos de su espíritu ellos son uno en propósito son uno de corazón quienes son esas personas metodistas bautistas presbiterianos católicos testigos de jehová ortodoxos judíos todos juntos se volvieron uno no uno en un credo no uno en una denominación esa es la obra del diablo por medio de concepciones intelectuales sino el obrar del espíritu santo el reino de dios en usted dios se sienta en el trono de su corazón en su sala de control controlando sus emociones y controlando sus poderes controlando sus concepciones y haciéndolo a usted uno con él en compañerismo y en amor y dios lo llena a usted de amor y lo llena a usted de poder y lo llena a usted del espíritu y lo llena a usted con su propia naturaleza divina y él cambia la naturaleza carnal suya por su naturaleza entonces así usted llega a ser una nueva creación en cristo luego el amor usted sale y al parecer los pájaros cantan diferente oh que diferente es cuando vino cristo usted puede mirar atrás y pensar como fue que me mantuve alejado de él como fue que lo rechacé todo es diferente usted no tiene enemigos todos se ven dulces usted puede perdonar todo lo que se haya hecho el enemigo más acérrimo usted podría orar por él en la calle abrazarlo y hacerlo sentir bien no importa qué credo a qué denominación pertenezca es una criatura por la cual cristo murió de eso es que dios quiere que usted se llene esa es la llenura ese es el reino en eso es que somos uno somos uno entonces no para no para promover una denominación no para promover una secta o algún credo somos uno para promover el reino de dios entonces tomamos sus planos y cada vez que la bendita biblia dice algo el espíritu santo en uno exclama así es es mi palabra él no dice y lo dijo el doctor sutano y que de esto o lo dijo el doctor fulano de tal no importa lo que haya dicho algún doctor jesús dijo que ella es la verdad y los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra nunca pasará ahí es cuando somos uno todos ustedes metodistas bautistas presbiterianos todos los que quien quiera que sean somos uno no permitan que el diablo use su ojo permitan que dios use su corazón si usted mira y trata de entender eso que es de que está hecho como viene de esa manera usted no cuestiona eso cuando usted recibe el espíritu santo si usted aún cuestiona la palabra de dios eso muestra que dios no está en su corazón el espíritu santo no cuestiona nada de lo que dios dice él dice amén y amén así es porque dios así lo dijo abraham llamó las cosas que no eran como si lo fueran porque dios así lo dijo dios le dijo a los 75 años y sar a los 65 que ellos tendrían un bebé pues era ridículo él pensar así pero dios lo dijo y abraham era un hijo de dios y el caminó 25 años llamando a todo cada día a sarah él le decía cómo estás cariño me siento igual que siempre ya a 40 años después de la menopausia ella no tuvo hijos habiendo vivido con él desde que tenía 17 años pero él le creyó a dios y consideró todo lo contrario como si no existiera y llamó a la palabra de dios la verdad pasó el primer mes cómo te sientes sarah nada diferente bueno dice él alabados y a dios de todos modos tendremos el bebé pasó un año cómo te sientes nada diferente pero lo tendremos de todos modos y la biblia dice en lugar de debilitarse él se fortaleció cada vez más sería más un milagro dios así lo dijo tiene que suceder 25 años y ahora ya tiene 90 y él tiene 100 un día un ángel bajó tenía su espalda a la tienda y él dijo abraham te voy a visitar y él le dijo a abraham lo que sucedería el pequeño isaac nació por qué porque abraham no dudó la promesa de dios por incredulidad sino que se fortaleció alabando a dios por qué eso no estaba en su mente estaba en su corazón el trono de dios está en el corazón humano allí nos convertimos en uno uno en propósito uno en los logros si un hermano metodista gana 100 almas para dios amén y amén si el presbiteriano sea lo que él sea gana un alma para cristo amén y amén si tommy osborne gana un millón de almas este año y olo roberts un millón de almas y billy grann un millón de almas y cada otra denominación un millón de almas puedo pararme y alabar al dios viviente porque eso es lo que estamos logrando el reino de dios ese debe ser nuestro objetivo enviarle almas a él ellos son cristianos nacidos de nuevo ahí es cuando somos uno estamos unidos somos hermanos y no solo mientras digan bueno ellos no son metodistas no son bautistas no son esto aquello ni lo otro entonces todo su motivo es incorrecto y su objetivo y todo lo que usted logre es incorrecto cuando usted trata de hacer algo por su cuenta para que se vea grande cuando usted es pequeño no olviden han visto ustedes al trigo crecer si ustedes ven el trigo erguirse y simplemente mecerse así recuerden no tiene cabeza está vacío una cabeza llena siempre se inclina y un hombre que está lleno y repleto de la bondad de dios y de su misericordia inclina la cabeza con humildad el que se humilla dios lo enaltecerá el que se enaltece será humillado amigos es hora de que los hombres y las mujeres despierten al hecho de que queremos ser uno jesús oró para que pudiéramos ser uno así como dios y él eran uno y dios estaba en él y somos uno con cristo si dejamos que cristo entre pero la única manera de poder hacerlo es dejar que él tome la sala de control en nuestro corazón entonces venimos a ser uno estamos llegando a la navidad encarando el tiempo estamos encarando cosas horribles todo esto que estamos enfrentando que importa pase lo que pase mientras cristo esté en la sala de control controlándonos controlándonos y dándonos fe para creer cosas que no podemos ver dios dijo que nosotros la fe es la certeza de lo que se espera la evidencia de lo que no se ve uno lo cree porque dios está en su corazón y le dice que su palabra es correcta y ningún espíritu va de dios va a negar nada de la palabra de dios el espíritu de dios reconocerá lo suyo oh cuan contento estoy de saber que hay un dios que el es real hace algún tiempo habían aquí en indiana había dos muchachos que fueron criados en una granja y eran de lo más pobre muchachos agricultores y crecieron juntos y un día uno de ellos se casó días después se casó el otro y uno de ellos se fue a la ciudad a vivir y comenzó a negociar en los mercados de valores se alejó de la enseñanza de su niñez se metió en lo incorrecto y él negoció y se hizo más y más rico hasta que finalmente se hizo multimillonario y se mudó a Chicago y se fue a una de las grandes calles y se construyó un palacio él y su esposa corrían a los clubes nocturnos y bebían cocteles y se quedaban fuera toda la noche tenían mayordomos y todo para proporcionarles todo lo que quisieran y pensaban que realmente vivían bien pero el hombre que vivía así no tiene paz no hay paz para el corazón atribulado para el corazón pecaminoso no puede haber paz si un hombre anhela beber y le llama vida a eso cree que la está pasando de maravilla muestra su vacío consideren a un hombre gana un millón de dólares él quiere dos consideren a un hombre que va a una fiesta y se toma un trago esta noche quiere otro consideren a un hombre es infiel a su esposa una vez lo volverá a ser y viceversa ven es algo y él nunca está satisfecho podrá tener un millón de dólares en la mano o diez millones en la mano él se acuesta por la noche muy borracho despierta a la mañana siguiente atormentado con una pesadilla con la mente atribulada a eso le llaman ustedes paz eso no es paz pero un hombre que tal vez ni siquiera tenga una almohada para descansar la cabeza tal vez ni siquiera tenga un par de zapatos buenos ni tenga una buena comida en su hogar pero si Dios reina en su corazón se apuesta contento y despierta contento es una paz duradera es algo que Dios hace a este individuo se le había olvidado esa enseñanza y se metió en el juego de apuestas llegó la época de navidad pensó en su amigo así que le escribió una carta el nombre de uno de ellos era Jim el hombre rico y John era el pobre y él le escribió una carta y le dijo John me gustaría que vinieras a verme durante las vacaciones me gustaría verte hablar contigo de nuevo no te he visto por muchos años le respondió le dijo me gustaría ir Jim pero no puedo ir no tengo el dinero para ir le llegó un cheque por correo en unos días decía ven quiero que vengas como sea así que John se preparó un muchacho de campo se puso un buen overol limpio y su sombrero de paja y un pequeño abrigo de un color diferente y abordó el tren y cuando llegó allí había un chofer sentado allí para recogerlo con una gran limusina él no sabía cómo portarse entró en esta limusina con su sombrero en la mano mirando alrededor llegaron a un gran palacio en Chicago salió se dirigió a la puerta y tocó el timbre y salió un mayordomo le dijo su tarjeta de presentación por favor señor él no sabía a qué se refería le entregó el sombrero él era él no sabía nada de tarjeta de recepción él no tenía mucho de los bienes de este mundo él dijo quiero su tarjeta él dijo yo no sé de qué está hablando señor dijo Jim me pidió que viniera eso es todo lo que sé así que regresó y le dijo a su compañero que todavía no había salido de la cama él dijo hay un hombre hombre de aspecto divertido parado en la puerta dijo está vestido nunca he visto a un hombre vestido como él y dijo que Jim lo invitó él dijo dile que pase se puso su bata de baño caminó por el pasillo y se encontró con su viejo amigo del campo y le estrechó la mano dijo John no sabes cuánto me alegra verte y aquel campesino de pie mirando alrededor en la habitación dijo Jim en verdad tienes bastante él dijo quiero mostrarte todo lo llevó al piso de arriba y salió al solarium abrió la ventana dijo ¿dónde está Marta? oh dijo ella aún no ha llegado ella salió anoche dijo eh ¿cómo se la llevan ustedes? dijo oh no muy bien John ¿cómo se la llevan tú y Katie? dijo muy bien dijo oh ¿y está ella en casa? dijo sí tenemos siete hijos dijo ¿y ustedes tienen hijos? dijo no Marta no quiso dijo ella pensó que sería mejor no tener hijos pues interfiere con la vida social ya sabes levantó las cortinas dijo mira aquí dijo ¿ves ese banco allá? dijo sí dijo soy el presidente de ese banco dijo ¿ves esa compañía ferroviaria? sí dijo tengo un millón de dólares en acciones allí y miró hacia allá y vio los enormes jardines y todo lo hermoso que se veía y el pobre John estaba allí con su sombrero de paja en la mano mirando alrededor él dijo eso está bien Jim en verdad estoy agradecido de que lo tengas dijo Katie y yo no tenemos mucho dijo aún vivimos en esa pequeña casita vieja de tejado de madera por allá y dijo no tenemos mucho pero sí que estábamos felices en ese momento comenzaron a escucharse las voces de unos cantantes de villancicos noche de paz noche de amor todo duerme en derredor entre sus astros que esparcen en su luz bella anunciando al niño Jesús Jim se volvió y miró a John John miró a Jim dijo John quiero preguntarte algo dijo recuerdas cuando éramos niños y que íbamos a esa vieja iglesita roja por allá al lado del camino y oíamos esos coros antiguos de campo entonar esos himnos dijo sí dijo todavía asistes allí dijo sí todavía pertenezco allí dijo ahora soy diácono allá dijo y tú Jim dijo estabas hablando de cuánto tienes acá abajo dijo cuánto tienes allá arriba John lo siento dijo no tengo nada allá arriba dijo recuerdas poco antes de navidad un año no teníamos zapatos y dijo pero estábamos más interesados en conseguir petardos para la navidad y dijo salimos y pusimos unas trampas de cajas para atrapar algunos conejos y conseguir petardos para navidad y recuerdas esa mañana cuando ese gran conejo viejo estaba en esa caja trampa tuya John dijo sí lo recuerdo conseguiste unos petardos y fuiste por unos y los repartiste conmigo él dijo sí dijo John voy a compartir todo lo que tengo contigo pero una cosa que deseo que tú compartieras conmigo dijo daría todo lo que yo tengo si pudiera caminar por ese camino viejo y polvoriento descalzo hacia esa iglesita vieja otra vez y sentir esa presencia del Dios viviente cuando ese coro cantaba que ese predicador chapado a la antigua predicaba dijo yo daría cualquier cosa daría todo lo que poseo cada acción en la ferrovía y toda parte del banco y esta casa y todo si pudiera volver otra vez y tener esa bendita paz que tenía cuando yo subía por esa vieja carretera el pobre John lo tomó lo abrazó le dijo había tres magos hombres ricos que vinieron y lo pusieron todo a los pies de Jesús una vez de bebé y dijo recibieron el perdón de sus pecados él dijo yo así yo creo que eres maravilloso Jim en lo que fuiste bendecido de poder hacer todas estas cosas pero yo preferiría tener a mi esposa y a mis siete hijos viviendo allí con colchones de paja donde dormir y tener la paz que está en mi corazón que tener todas tus riquezas Jim que pudieras tener y así es amigos las riquezas no se miden en dólares las riquezas no se miden por grandes nombres y popularidad la riqueza es cuando el reino de Dios ha entrado en el corazón humano ha cambiado su emoción y lo ha hecho a él una nueva criatura en Cristo Jesús y le ha dado vida eterna esa es la mayor riqueza en la tierra oremos y con nuestros rostros inclinados es usted pobre esta noche en los bienes de este mundo ni siquiera sabe cómo va a pagar la cuenta del carbón o la cuenta del petróleo o lo que sea usted podrá estar en esta condición espero que no pero si así es si está así usted podrá salir de este edificio esta noche como el hombre pobre más contento que haya en la tierra usted podría vivir aquí con salir de aquí esta noche con riquezas que ningún dinero pudiera comprar usted puede unir su corazón con Cristo Jesús y él puede entrar en su alma y tomar la sala de control no importa lo que venga usted será feliz el resto de sus días tendría es el mejor regalo que se haya dado o por supuesto uno le da regalos de navidad a sus amigos eso es bueno eso es una muestra pero hermano hay un regalo que se le ofrece a usted esta noche que ningún dinero podría comprar es un don gratuito que proviene de Dios su hijo unigénito Jesucristo lo recibirá usted a él como su guía personal como su salvador personal como su Dios como su como su redentor como su rey él sana el alma y el cuerpo él toma la sala de control si usted tiene temores y dudas simplemente suéltelos ahora deje que él sea rey déjelo entrar y tomar el control deje que él sea señor señor es gobernante el señorío es gobierno usted dice oh yo yo creo yo le abrí mi corazón a él hace años pero ha llegado a ser él su señor con un control total para controlar sus emociones su fe y todo cuando usted lee la biblia cada palabra es la verdad cuando la paz cuando llegan las frustraciones usted tiene paz en el corazón sabiendo que si la bomba atómica desparramara esta tierra en pedazos esta noche usted sería recogido en Cristo Jesús en la gloria antes de que las cenizas se asentaran sobre la tierra tiene usted ese consuelo si no lo tiene le gustaría tenerlo levantaría usted la mano de manera rápida y en silencio y al hacerlo dirá señor sea misericordioso conmigo quiero estar unido ahora contigo como uno de tus hijos en el reino de Dios en mis motivos mi objetivo tú me conoces completamente tómame señor tal como estoy y déjame ser tuyo Dios le bendiga hijo Dios le bendiga señor Dios le bendiga a usted y a usted y a usted hermano usted 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 allí y a usted señora Dios le bendiga a usted así es yo sé que los de la iglesia metodista de lo antiguo y algunos creen en venir al altar y eso así eso está bien hermano uno no podría levantar la mano hacia Dios uno ni siquiera podría dar un paso hacia aquello a menos que Dios lo toque a usted Jesús dijo nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo llame primero no quiere usted honrar y respetar aquello que le hizo a usted levantar la mano diga sí señor lo hago de corazón y cada pecado que tengo lo pongo ahora en tu altar me consagro a ti ahora mismo señor para que a partir de esta hora yo viva para ti y todos mis hábitos y todos mis pecados y todo lo dejo aquí vaciando mi corazón tú serás el director de mi corazón sé tú el señor de mi corazón toma el lugar que a ti te corresponde en mi vida señor y contrólame ahora sea sincero mientras oramos señor he aprendido en tu palabra que está escrito que nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere primero y todos los que el padre me ha dado vendrán a mí el hombre podrá vivir 10 años 20 50 o 75 años o aún más y sin embargo nunca haber venido pero llegará el momento en que la luz destellará en su camino y esa es la oportunidad cuán agradecidos estamos de que todavía hay todavía hay un Dios que ama a la gente y esta noche él nos mostró su misericordia al permitir que se levantaran muchas manos aceptando así a Jesús como el gran regalo de Navidad de Dios el original y el único verdadero y genuino regalo de Navidad enviado por Dios es su Hijo unigénito a la tierra recibelo Señor llegará el día en que estarán sobre una almohada muriendo o gimiendo en la carretera debajo de un automóvil tal vez el gorgoteo en la garganta al ahogarse en el agua no sé cuál será su destino pero Señor esto sé Jesús dijo estas palabras el que cree en mí aunque estuviera muerto vivirá y el que vive y cree en mí nunca morirá yo creo que es tu palabra Señor ya sea que yo viva o muera ella sigue siendo tu palabra porque tú la has hablado y todos los cielos y la tierra pasarán pero tu palabra nunca fallará tú dijiste el que a mí viene de ningún modo le echo fuera le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero aunque se ahogue en el mar aunque arda en el fuego aunque sus cenizas sean arrojadas a los cuatro vientos de la tierra el Señor Dios descenderá del cielo con la voz de arcángel y la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y estar para siempre con él Señor Dios creemos que eso sucederá y en cuanto a estas pobres personas rechazadas de la tierra que han venido aquí esta noche y han inclinado la cabeza hacia el polvo de donde tú la sacaste y a donde regresarán si tú tardas ellos levantaron la mano la mano hacia ti y dijeron Señor estoy mal recibe me oh como rechazarías tú a una no podrías no podrías hacerlo Señor si lo dijeron sinceramente desde lo profundo del corazón tú no podrías hacerlo y seguir siendo Dios porque han venido sinceramente son un regalo de amor que el Padre te está dando ahora como tu siervo yo te los encomiendo y encargo sus almas y sus cuerpos y sus espíritus a ti sosténlos en tu bendita custodia Señor y quítales todo el mal quita el pecado quita los malos hábitos que nunca les moleste a partir de esta noche que puedan salir de aquí personas libres con Dios en su corazón en la sala de control y cuando el enemigo los tiente que ellos recuerden que Dios está en la sala de control y que es Él quien les aparta la cabeza del enemigo y nosotros estableceremos tu reino Señor y venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y no nos metas en tentación Señor líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén así está escrito que así sea todos los que levantaron la mano y creyeron que el Señor Jesucristo al aceptarlo como su salvador lo toman de corazón por fe no es lo que sus ojos le digan no lo que su mente piense usted yo no puedo dejar eso no puedo no puedo dejar de hacer esto eso es intelectual pero algo en su corazón dice y tú eres mi propiedad recuerden escuchen lo que dice su voz en el corazón porque es Dios quien les habla todas las otras cosas se desvanecerán así como como que la noche tiene que desvanecerse cuál es más fuerte la noche o el día dejen que salga el sol y vean que le sucede a la noche simplemente se desvanece y no puede ser más y cuando cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón de un hombre toda su intelectualidad simplemente se desvanece y la oscuridad y las dudas simplemente desaparecen y uno no puede encontrarla más porque no hay lugar para ello la luz ha llenado su alma él camina en la luz él está en la luz él es un hijo de Dios y Dios lo ama ahora me gustaría cantar un himno todos nosotros juntos soy hijo del rey soy hijo del rey con Jesús mi salvador me hace el hijo del rey cuántos se sienten de esa manera ahora levanten la mano soy el hijo de un rey ustedes que levantaron la mano hace poco levántenlas créanlo quédense con eso Dios conoce su corazón venga pastor vamos a yo no puedo dirigir himnos pero cantemos ese himno me ayudan todos ustedes juntos ahora está bien mientras lo cantamos muy bien creo que nuestra hermana está llegando con un para darnos el acorde de la música miré alrededor no la vi en ninguna parte y por tanto dije eso cuántos saben mi padre es rico tiene casas y tierras él tiene la riqueza del mundo en su mano solo piensen en la hermosura de eso muy bien todos ahora juntos mi padre es rico tiene casas y tierra él tiene la riqueza del mundo en su mano de rubíes y diamantes de plata y oro sus cofres están llenos él tiene riqueza por doquier bueno ahora muy suave soy el hijo del rey un hijo del rey con jesús mi salvador soy el hijo del rey del rey no es maravilloso creen ustedes que son un hijo del rey levanten la mano todos ustedes que creen que son hijos del rey muy bien ahora mientras lo cantamos otra vez quiero que le den la mano a alguien detrás de usted a alguien frente a usted a alguien a la derecha e izquierda sin importar quien sea que creencia tenga si usted es un hijo del rey mientras lo cantamos de nuevo soy un hijo del rey un hijo del rey con jesús mi salvador soy el hijo del rey carpa o cabaña que importa un palacio me construyen allá de rubíes y diamantes de plata y oro sus cobres están llenos él tiene riqueza por doquier soy un hijo del rey un hijo del rey un jesús mi salvador soy un hijo del rey ser como cristo ser como cristo en la tierra anhelo ser como él en la jornada de la vida de la tierra la gloria solo pido ser como él será ese su deseo él es tan maravilloso lo amo con todo mi ser rendí todo lo que yo tenía hace 28 años al señor jesús desde entonces he estado en el campo de batalla haciendo todo lo que puedo para guiar a hombres y a mujeres a buscar esa corona de gloria uno comienza a hablar sobre la venida del señor la gente decía un hombre me dijo no hace mucho oh predicador no hable así dije es usted cristiano sí pero vaya todavía tenemos mucho que hacer dije el mayor gozo en que puedo pensar es la venida del señor pablo dijo al final del camino he peleado una buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia el señor el juez justo me darán aquel día no solo a mí sino a todos los que aman su aparición que podría yo canjear que tengo porque estoy envejeciendo este viejo frágil cuerpo enfermizo lleno de corrupción cambiará en un momento en un abrir y cerrar de ojos seré joven para siempre no volveré a tener un ataque de enfermedad no derramaré una lágrima nunca jamás envejeceré no moriré no estaré enfermo no tendré dolor de cabeza ni preocupación sino que tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso si yo acaso no es ese un motivo para vivir acaso no es eso lo mejor que yo conozco como lo consigo es un don gratuito dios llama y yo digo si señor tú eres mi creador te acepto él me sella por dentro con el espíritu santo en él entonces no veo nada sino a jesús y su sangre que me pueden dar perdón solo de jesús la sangre y un nuevo corazón solo de jesús la sangre oh precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de jesús la sangre están felices no sé de credo que pueda hacerlo no sé de denominación que pueda hacerlo no sé de iglesia que pueda hacerlo sé que no hay hombre que pueda hacerlo no sé de agua que pueda hacerlo sé que ninguna teología puede hacerlo solo la sangre de jesús mi esperanza está edificada solo en la justicia y sangre de jesús cuando todo alrededor de mi alma ceda entonces él es toda mi esperanza y sostén no será con ustedes porque en cristo la roca sólida nos paramos todo otro terreno es arena movediza todo otro terreno es arena movediza dios les bendiga ahora pienso que hay una dedicación de un bebé creo así que en este momento le entregaré el servicio al pastor para eso adelante hermano neville el señor le bendiga con mis manos hacia ti que completa adoración con mi mente pues está en ti y todo mi corazón me la bendiga me la bendiga me la bendiga me la bendiga adoración ¡Gracias!